Y es que Santiago Matías ahora se defiende, recuerden que ayer hablamos de que Yailin le tiró los dimes y directo y la apoya a Santiago Matías y este hizo un live como era de esperarse anoche en donde se defiende y dice que nunca ha compartido con Yailin fuera del trabajo El CEO de Alofoque Media Group, Santiago Matías Alofoque, se defendió de las acusaciones de la urbana Yailin, la más viral que acusa a Alofoque de acoso sexual según la urbana Yailin también envió una intimación a Santiago de que no puede hablar nada de ella Escuchemos las declaraciones Bien, ahí pudimos escuchar declaraciones de Alofoque defendiendo Hola, soy Camila Ay, sí, yo sé que soy yo Bien, ahí pudimos escuchar que Alofoque se defendió, recuerden que Yailin en el live decía de que ella había recibido un cierto tipo de acoso de parte del CEO de Alofoque Media Group Por supuestamente en algunas ocasiones antes de tener todo el edificio rojo de algunas nalgaditas, algunas pasaditas de mano Pero eso era según ella, mediante esto, pues Alofoque le dice que el único aquí en este triángulo amoroso que tiene que ver o ha participado de acoso sexual ha sido su actual pareja Daniel Hernández, mejor conocido como Tekachi 6ix9ine Que sí tiene toda su trayectoria, su repertorio, como se pueda decir, con lo que tiene que ver con los acosos sexuales hacia mujeres y niñas en este caso que él explicaba sobre esa menor de edad que sí pasó y explicó con pruebas y todo y habló Entonces, luego de este live hay muchísimas personas donde ellos también han dicho y páginas también, ustedes saben que hay páginas amarillitas pero otro tipo de páginas de credibilidad Han comentado de que realmente si eso ha pasado tienen que hablar con pruebas porque ahora todos lo queremos con pruebas porque lamentablemente como que estamos toditos en el metemos el blog que hacemos esto y lo otro Y si no hablamos con algún tipo de prueba o evidencia, no nos consumimos ese contenido porque realmente no nos vamos a distorsionar toditos Entonces, se defiende tanto de los acosos de parte de Yailin que decía que Alofoque también lo hacía ella, pero también Yailin mediante eso pues accionó y puso lo que fue una intimación a Santiago para que él no pueda hablar de ella dentro de su espacio Pero lo que Santiago Matías tiene que hacer, si realmente todo eso tiene que ver con un sonido o lo que sea, con lo que sea que está pasando Y es que ellos le están dando vida, más vida a Yailin, porque recuérdense que lamentablemente el número uno es Alofoque Y de quien habla Alofoque se vuelve nacional, entonces, si Alofoque sigue entonces respondiendo, la verdad que Alofoque hago un video, no, porque Yailin me mandó a callarme, ahora yo voy a hablar Y esto le está dando vida, lo que hay que hacer, deja de hablar de ella ya, señores, porque hasta aquí no estamos volviendo Alofoque Hablando de Yailin, a cada rato es quitarle eso, porque si a ella le molesta, no soporta la fama de cómo se están llamando las cosas Mantén tu vida privada, tu vida artística, sal de ahí, de eso, porque es que ya es algo público, algo que ya es consumible Que la gente lo ve, y la gente va a opinar, porque tú abriste la puerta para que opinaran Porque hay artistas, celebridades, que a pesar de que pertenecen a los medios, mantienen su vida personal privada completamente Pero ustedes no, ustedes dieron abierto a todas las opiniones, a todos los de Inmeji Direct, a todo lo que pasa De que uno como público, o como medio de comunicación, opine de sus vidas y de lo que pasa Pero eso ya es usted, usted es responsable, no puede venir a querer ponerle límite a lo otro De eso, ni catalogar de cosas que no han pasado sin haber visto pruebas anteriormente Pero hasta ahora, Santiago Matías, de acuerdo a lo que yo he visto, no he visto que se ha promulgado A lo cual de esta intimación que le mandó Yailin, de que no puedo hablar de ella Pero veremos a ver si hoy va a haber otro live a la noche de la noche sobre este caso de Yailin, la más viral Y para otra opinión totalmente diferente a la mía, tenemos al caballero de ese programa, Arispendi, la antigua Muchísimas gracias Camila, a todas las personas que están en sintonía con nosotros Por este Canal 10 y también en cualquier rincón del mundo a través de nuestra página web Telenor.com.do Decía, antes del inicio del programa, que esta semana completa Por obligación tenemos que chuparnos a los foques Y a Yailin, quieras o no ¿Por qué? Porque esta novela va para largo Pero hay un punto que te faltó enfatizar y quiero compartirlo contigo Y es que difícilmente uno ve a los foques reaccionar de esta forma El lenguaje corporal del foque expresa a una persona dolida Que no quiere dejarse llevar por las emociones Que está hablando el corazón de Santiago Matías O sea, ahí hubo un espuelazo Como decimos en el agro popular De una persona que tú quieres mucho Pero no quieres pelear con ella Porque sabe que Que las heridas que tú le hagas a esa persona Te van a doler a ti también Y yo me atrevo a decir que pocas veces En la vida Yo he visto a Santiago Matías A menos lo que hemos conocido en los medios, ¿verdad? Con una actitud tan equilibrada Tan ecuánime y tan certero A la hora de dirigirse a una persona Ayer yo dije que parecía show Y que yo no descartaba De que Santiago Matías Era la persona que estaba grabando el video de Yailin Y que le estaba grabando el celular a Yailin No hay trípode Si no, foque era atrás Hoy en día Analizando Me atrevo a decir De que realmente existen las heridas Porque vengo dándole seguimiento Desde hace mucho Al comportamiento de Tecachi Y lo que podemos ver A legua Así O sea, en los medios Tú te das cuenta Que es una persona completamente falsa Que no tiene Ese don de convincencia O sea, no te puedo organizar una idea Bien convincente Un criterio que tú digas Es verdad, tienes razón El tipo esto, el tipo aquello Porque no puede hacer que el mundo entero Este equivocado con Tecachi Tecachi iba a Estados Unidos Tuvo todos los problemas del mundo Y se ha librado Ustedes saben por acuerdo que ha hecho Con la justicia Y Estados Unidos también tiene un sistema Permisivo Un tanto igual que aquí Que allá funciona el imperio de la ley Cosa que aquí en ocasiones No funciona Esa es la verdad Entonces Observando todo Ahora Yo me he puesto a analizar Y veo a Yailin Como una víctima de manipulación Sutil Muy común en las parejas A veces yo soy tu pareja Y yo de un modo sutil Te enredo, te enredo Y te traigo a mi terreno Y Camila Merejo se pierde completamente Y tú dejas de ser tú Y tú miras solo Con los ojos míos O sea, tú te vuelves prácticamente un zombie En términos llanos En algo popular Para que la gente me pueda entender Tú te programas y te computa A lo que yo diga ¿Me entiendes? Y observando ese comportamiento Esa niña La cual Nosotros Relajamos mucho aquí Yo digo Es que mi amor El plato es único Pero no mentira Nada Hemos visto un comportamiento Descendente Muy rápido O sea Para que usted me pueda entender Todos dirán Ella no tiene nada en la bola Es la verdad Yailin no tiene nada en la bola Más que gracia Que es de esta gente Que gozan De la atención del público Y eso es vital En cualquier artista O sea En los medios de comunicación Tú no has visto gente En los medios Que no tienen esa gracia De conexión Y son muy duros Y muy buenos Los mismos artistas también Un tremendo músico Pero no conectan con el pueblo Yailin tiene todo lo contrario Yailin quizás No tenga el dote de talento Pero tiene como esa gracia Esa magia Que mucha gente La ve y le Caen gracia Porque la ven como una muchachita De esa que andan en la cola De la pasola Graciosa ¿Me entiendes? Pero Esta joven En los últimos días Para concluir Se ha visto Que no está nada bien Emocionalmente Se está dejando involucrar Se está dejando llevar Por un camino Que no es No es conveniente ¿Por qué? Usted dirá ¿Por qué no es conveniente? Porque Tecachi Es un tipo Que conoce de calle Un tipo Que ha rodado Un tipo Que ha hecho Casi de todo De todo Tecachi tiene Su vida Podríamos decir En cierto punto Y hasta el momento Esto es resuelta No supo aprovechar Voy a ir aquí Hablado muchísimo Hablado muchísimo aquí Roche A cada rato Que un bocinazo A uno Que chocó Una guagua Por allí Que preso Con un lío Con una menor A cada rato Y acaso Honguito Lo mismo O sea Honguito choca Tres veces Tres veces a la semana Un accidente Entonces Hay muchos urbanos Que no se organizan Que no No sientan cabeza Como dicen los viejos Y por eso es que Su vida se le vuelve Señores Todo un desastre Y después Viven buscando Un enemigo externo Como los comunistas Como ellos son un fracaso Buscan un enemigo externo Se lo inventan Ah Estados Unidos Entonces Yailin ahora Como está metida En el hoyo Como tiene pila de lío Pila de vaina Hay que buscarse un enemigo Y que mejor enemigo Que Fokker Que ese canal de Youtube Se lo puede así disparar Y ponerle a ella A producir dinero Que es lo que Necesita ahora mismo ¿Tú me entiendes? Y eso Eso es lo que hay Eso hay que olvidarse De eso Que envidia a la niña No, no, no Eso es mentira Envidia De Yailin se habla En los medios Los medios De entretenimiento Para curarse Y eso En cierto punto Es hasta beneficioso Para ella Y por eso Que le estamos diciendo No supo capitalizar eso Y problema de ella Otra gente Estuviera buscando dinero Por tu aparte Ella no lo hizo Ahora está Buscando El enemigo externo En este caso Santiago Matías Que bueno Que elegiste a Santiago Porque si hubiera Alwin Ha sido Alwin Incorporán Que tú lo eliges Estuviera peor Y estuviera muy mal Tu estrategia Porque el winnie No da view Santiago sí Y yo te reto A que mejor Le sigas metiendo Hoy Hoy debieras tú Hacer un canal De YouTube Y ponerte Por ejemplo En tu canal De YouTube Hablar de De vivencia De vivencia De Shari Por ejemplo Cosas que no Hagan daño Para que la gente Siga ahí Alimentando el morbo Y puedas Seguir produciendo Mi amor Porque desde acá Nosotros hemos dicho 800 veces Que el deseo Nuestro Es que tú Hagas música Música A ti la gente Te asume Como artista O si tú No quieres Seguir cantando Inventate el paso Nuevo Y vuelves De bailarina Así fue que Así fue que Ella empezó Sigue montando Coreografía Sigue tirando Los pasitos Eso Como ahora Ella lo tiraba Y Sí Los pasitos prohibidos Exacto Los pasitos prohibidos De Yaeli Nos gustaría verlo Pero nada Veremos que Que va a seguir Pasando entre estos dos Pero como decía Aries Mendes Ya es beneficiándose Ella misma que está Porque lo he intentado Varias veces Yo recuerdo la vez Que sacó Otro producto Para bebé Con la marca De la niña Esto que es guay O sea No 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 Continúo con eso No sabe aprovechar Las oportunidades Que se le han puesto En los ojos Que cualquiera Quisiéramos Esas oportunidades